Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar cómo agregar la nueva herramienta de e-learning al tablero de mando de Builderall. Tal vez si es primera vez que tú utilizas Builderall, pues esto va a aparecer básicamente en blanco, sin ninguna aplicación. Pero si ya tienes aplicaciones instaladas, pues te va a aparecer así como está en esta parte. Ahora, para agregar la nueva herramienta del e-learning, la nueva aplicación, tenemos que ir hasta este botón azul que dice instalar más aplicaciones. Hacemos clic allí. Y aquí pues tenemos que ir al final de todas las aplicaciones, porque esta herramienta es nueva, es relativamente nueva para Builderall. Casi que estamos estrenándola, entonces le tenemos que dar clic aquí en nuevo e-learning. Y ya luego le hacemos clic aquí en añadir. De esta forma ya ha quedado agregada esta aplicación. Solamente debemos hacer clic aquí para ir al dashboard. Y aquí pues va a aparecer en la última casilla que tengamos. Pues ya yo he instalado prácticamente todas las aplicaciones de Builderall. Y tú la puedes mover, colocar donde tú quieras. Supongamos que queremos colocarlo aquí. Fíjate dónde cambió hasta aquí. Si quieres llevarlo más arriba, pues simplemente tú lo llevas hasta donde quieras. Mira acá donde lo colocamos. Para que puedas trabajar mejor con él. En este caso voy a llevarlos hasta el principio. Vamos a ver si puedo llevarlos hasta el inicio. Y aquí, si es que quiero trabajar con él de forma muy seguida, pues lo tengo aquí de primero. Luego, solamente le damos clic aquí en entrar. Podemos hacerlo desde aquí, pero también desde aquí, desde esta parte que dice aplicaciones. También podemos ir hasta esta parte acá abajo que dice nuevo e-learning. Y también va a surtir el mismo efecto. Pero, como tenemos aquí esta facilidad, pues lo voy a hacer desde aquí, desde la aplicación. Y listo. Eso es todo. Ya tenemos la aplicación abierta para comenzar a crear nuestro primer curso. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video